... Sí, un gusto estar de nuevo en Tartagal, es mi tercera visita a la zona en lo que va de la gestión. La puesta en el nombramiento del doctor López, realmente lo ha tomado con mucho compromiso. Hemos estado trabajando ya anticipadamente sobre la planificación de las acciones y la orientación que le queremos dar al hospital como parte de la red del Ministerio de Salud Pública. Conocemos que hay muchas cosas por mejorar dentro del hospital, muchas otras que tenemos que reforzar. Hay una gran tarea por hacer, es un gran desafío, pero sí con la certeza de que trabajando y con el compromiso de todos los actores del equipo vamos a mejorar. ¿Estos convenios en qué se basan? Los convenios que hemos firmado hoy con los intendentes de la zona son convenios de fortalecimiento que están dentro del plan anual de manejo del mosquito, de la EDES, digamos del mosquito que es el vector. El convenio lo que hace es transferir una cierta cantidad de dinero a los municipios por parte del Ministerio de Salud a los fines de fortalecer el descacharrado y el desmalezado de las zonas. Ministra, usted tuvo un diálogo previo con los diferentes intendentes del departamento. ¿Va a visitar o ha visitado ya los hospitales de estas localidades? En lo que llevamos de gestión he visitado los grandes hospitales. Sí, es mi compromiso. Yo soy una persona muy del terreno. Para mí los diagnósticos se hacen en el terreno y viendo la situación real de la gente. Así que está planificado dentro de la gestión recorrer todos los hospitales y ver la realidad de cada hospital y de esa manera tener un diagnóstico adecuado para poder seguir tomando alineamientos.